Francisco, pues, te visita aquí en la comarca lagunera, asistiendo a lo que es este Congreso Nacional de Corredistas Deportivos. ¿Qué le puedes aportar tú, precisamente, a un gremio como es el deportivo? Pues, sería muy pretencioso que yo quisiera añadirle algún valor. Es decir, creo que el valor se conforma del trabajo de cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestros criterios, pero también de acuerdo al respeto que tengamos por la profesión, de informar responsablemente, de opinar documentadamente, de presentar contenidos que, aliados al deporte, que por sí es maravilloso, por sí mismo ya tiene un gran atractivo para casi todo mundo, logramos rescatar algunas cosas que me parece que se están perdiendo un poco en el olvido sobre la forma de hacer el periodismo, sobre los géneros periodísticos, sobre no hacer imperar la opinión por encima de todo, porque muchas veces la opinión ni siquiera está bien fundamentada. Entonces, me parece que lo que puedo hacer yo, igual que cada uno de nosotros, es hacerlo lo mejor posible para sumar entre todos y dignificar lo que bendito sea Dios hacemos cada día desde hace muchos años. Así es, platicamos por ahí que intentaste hacer algo, ¿no?, por ahí en la década de los ochentas, algo que finalmente fue la base para muchas cosas después. Pues sí, mira, te diría que lamentablemente no llegó a buen término, ¿no? Nos duró creo que tres o cuatro juntas aquel intento, con una asociación ya constituida, reconocida jurídicamente, con presencia en los clubes de los cuales pedíamos únicamente acceso a las fuentes, sin saber lo que iba a pasar ahora, en donde cada día es más difícil acceder al actor del deporte, y hacer mejores, tener herramientas entre nosotros para juzgarnos y tratar de ser mejores, independientemente del medio en el que cada quien trabajara. Muro muy rápido ese intento, por falta de entusiasmo. Entonces, a mí lo que me da gusto es ver que ustedes sí tienen ese entusiasmo, que lo han tenido durante muchos años, y que veo una llama viva en defensa del periodismo y del cronismo deportivo, que es indispensable, me parece a mí. ¿Hace cuánto tiempo no visitaste la laguna? Pues mira, yo venía muy seguido a Torreón, en la época de aquel primer Santos, bueno, el primero no, miento, el del primer título, ¿no? Y ya con el cambio al territorio Santos modelo, he venido con esta tres veces. Vine a la inauguración del estadio, vine al México-Brasil, y ahora vengo a hacer un programa especial con Santos los últimos dos días. Y espero agradecer mucho y muy pronto. ¿Cuál es tu impresión de ya conocerlo de fondo al estadio federal? Yo diría que me dejó impresionado. No únicamente el estadio que sí conocí allá, pero toda la instalación, y sobre todo el espíritu que habita esa instalación. Es decir, el hacer un equipo de fútbol que fuera de declaraciones demagógicas, sí se deba a una comunidad, sí represente a una comunidad. Si tenga jugadores, como dice Caixinha, triple A, jugadores que no se pierdan esos últimos dos minutos para ganarle a Holanda, que sí le ganen a Holanda. Atrás de eso no hay tanto infortunio como podemos pensar, o no está tanto lo que aparentemente fingió Robben, que para mí sí era penal, y voy un poco contracorriente. No, hay una construcción mental, fisiológica, de muchas síndoles del futbolista que nos están haciendo falta. El no ganarle a Holanda es solamente un indicador. Y Santos, de algunos de los equipos que están trabajando para ser mejores futbolistas, pero con la obligación de tener un nivel académico importante por si no llegan. Porque solamente el 2% de todos los chavos que están aquí van a llegar a primera división. Entonces, el que estén preparándose mientras para tener un plan B y que lo vea la directiva me parece sensacional. Gracias, señores.